Buenas noches, América. Polémicas declaraciones del presidente Donald Trump. Antes de salir de India, de regreso a Estados Unidos, sugirió que las juezas del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg, ambas de tendencia liberal, deberían recusarse de los casos relacionados con él. El argumento de Trump es que las dos juezas han mostrado opiniones formales de la Corte o en eventos públicos que no le favorecen o que, como en el caso de Ginsburg, suponen críticas personales al mandatario. Los magistrados de este alto tribunal son seres humanos y pueden equivocarse, como el caso de Ginsburg, que tras criticar a Trump durante la última campaña electoral, pidió perdón, lo cual la honra, por cierto. Pero eso no las descalifica para opinar profesionalmente sobre sus casos. Igual que Trump, como cualquier otro mandatario, también puede equivocarse, lo cual no lo descalifica para seguir gobernando. La Corte Suprema hoy tiene mayoría conservadora y le ha dado varios triunfos al presidente durante estos últimos tres años. Antes de las elecciones, los nueve jueces van a tener que opinar sobre otras cuestiones clave para Trump antes de la cita de los estadounidenses con las urnas, entre ellas sobre su decisión de no hacer públicos, por ejemplo, sus impuestos o estados financieros. ¿Está Trump ahora preparando el terreno para justificar una derrota o está intentando presionar públicamente a los magistrados? No es la primera vez que Trump cuestiona el funcionamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos. Como en ocasiones anteriores, estas últimas declaraciones contra jueces liberales son una intromisión intolerable de un presidente que deberían preocupar a cualquier demócrata que cree en la separación de poderes. Son las siete en Ciudad de México, las ocho en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito y las diez en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, miles de dominicanos salen a las calles para protestar por la suspensión de las elecciones municipales. Debate decisivo hoy en Carolina del Sur de los aspirantes a la nominación demócrata. ¿Abrió realmente Jimmy Morales espacio para que las estructuras del narcotráfico ganaran fuerza en Guatemala? Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es Cuestión de Querer, es Cuestión de Poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Hoy debate demócrata, un debate en el que vamos a ver cómo los candidatos atacan a Bernie Sanders, que fue el ganador de los caucus de Nevada del fin de semana pasado. Hay una interesante encuesta que en este contexto de debate, cuando faltan pocos días este sábado para las primarias de Carolina del Sur y también muy poco para el 3 de marzo, el supermártes, que nos da pistas del sentimiento de la opinión pública en Estados Unidos. La cadena CBS le ha preguntado a los estadounidenses en general, margen del color del partido o de su ideología, quién creen que va a ganar las próximas elecciones. Y no sé si es sorpresa o no, pero más de la mitad, el 65%, creen que definitivamente o con mucha probabilidad las va a ganar Donald Trump. Solo el 35% cree que no. Claro, esto, si lo vemos por partidos, nos damos cuenta de que 9 de cada 10 republicanos de este país así lo cree, están convencidos de la reelección del presidente Trump. Pero lo que sí llama la atención es que dos tercios de los demócratas también lo cree. El ánimo de los demócratas no es que esté en su mejor momento. Pero lo sorprendente de la encuesta es que cuando preguntamos por candidato a candidato contra Donald Trump, en todos ganan los demócratas excepto en dos. Uno, que hay un empate. Pete Buttigieg, el exalcalde de South Benton, en Indiana. El único que pierde, de manera sorprendente en esta encuesta, es Michael Bloomberg frente a un Donald Trump que ganaría, según la opinión de los estadounidenses, con el 45% frente al 42% de Bloomberg. En el resto de candidatos, todos, dicen los estadounidenses, ganan frente a Trump. Otra noticia que nos ha llamado la atención es el resultado de la investigación interna que ha durado meses de la American Guild of Musical Artists, que ha estado hablando con personas que durante dos décadas, durante 20 años, interactuaron con el conocido cantante de ópera y gestor de acontecimientos o de eventos culturales, Plácido Domingo. Un Plácido Domingo que dirigió, por ejemplo, con mucho éxito, la ópera de Washington o la de Los Ángeles, en su última oposición. Pues bien, según esta investigación, al menos 27 personas fueron acosadas o sufrieron abuso de poder por parte de Plácido Domingo durante dos décadas. La noticia se conoce cuando el juicio a Plácido Domingo no está en el calendario de momento, pero que nos llega con el eco de la sentencia contra el otrora todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Otra noticia, en este caso, que nos lleva a la región. Una entrevista que ha dado quien fue ministro de Gobernación, ministro del Interior, del gobierno de Jimmy Morales en Guatemala. El señor Francisco Rivas Lara ha hablado con la agencia EFE y el señor Rivas Lara fue ministro durante el primer periodo del gobierno de Jimmy Morales del año 2016 a enero del 2018. Dice este exministro que en ese periodo se triplicaron las incautaciones de cocaína, pero que en el ocaso del gobierno de Morales, el presidente, con su destitución, abrió la puerta, dice textualmente, a los narcotraficantes productores de droga en el país. Saludamos en Ciudad de Guatemala a Pedro Cruz. El señor Cruz es analista político y miembro de la Organización de Lucha contra la Corrupción Primero Guatemala. Señor Cruz, gracias por estar con nosotros. Dice este exministro que la destitución, su destitución y el cambio de políticas del presidente Jimmy Morales permitió la entrada de esos narcotraficantes y esas organizaciones criminales en el país. ¿Cree usted que esto fue por negligencia o por complicidad? Bueno, muy buenas noches, amigos de NTN24. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Y me parece muy interesante el momento en el que el exministro don Francisco está presentando estas declaraciones, porque si él tenía alguna información privilegiada o tuvo acceso a esa información, ¿por qué no ha presentado una denuncia por las vías que se deberían de hacer y la a través de los medios de comunicación? Bueno, digo esto porque en los últimos cuatro años el nivel de incautaciones se elevó considerablemente en relación de los kilos de cocaína incautados cada año. Es decir, en el año 2015 se llevaron a cabo más de 6 mil incautaciones por la cocaína relacionado con cada uno de los años que se fue incrementando. Es decir, en el 2016 se elevó a 12 mil y cada año fue aumentando de 2 mil y terminando en el año 2019 con más de 18 mil kilos de cocaína incautados. Es decir, cuando vemos la medición de la cocaína incautada, pues podemos decir que se estaban haciendo ciertos seguimientos y operativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico. También cuando hablamos de permitir y abrir las puertas, pues estaríamos también hablando de la producción y la forma en la que se está comercializando. Y realmente para que haya este tipo de producciones en Guatemala se necesitan terrenos muy grandes y sobre todo que sean aislados. Recordemos el dato para que nos sirva como una estadística. Hay y se siembran 12 mil arbustos por cada hectárea. Es decir, es una medición estandarizada internacional que puede permitir medir el tema en cuanto al ingreso y al abrir las puertas al narcotráfico. La conocida CICIC, que es esa Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad de Naciones Unidas, trabajaba en Guatemala, pero fue expulsada del país por el gobierno de Jimmy Morales y muy particularmente por la animadversión que a él le generó. Es momento de que la CICIC vuelva a Guatemala. ¿Cuán fuertes son las instituciones del país para luchar contra la corrupción? Cuando se menciona el caso de la CICIC, vamos a recordar que en uno de los informes que ellos presentaron sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, subrayaron la importancia del narcotráfico como una de las principales fuentes del financiamiento de la política en el país. Sin embargo, es de cuestionar a esta comisión, que ya no está en Guatemala, porque nunca investigaron el narcotráfico en Guatemala si sabían que financiaban a los partidos políticos. Uno de los mandatos principales de esta comisión, y en sí el mandato principal, era investigar a las estructuras paralelas que estaban incrustadas dentro del sistema del funcionamiento del Estado en Guatemala. Entonces, si estamos hablando del narcotráfico y estamos hablando de perseguir a la economía operativa de estas estructuras criminales, ¿por qué CICIC nunca lo hizo? Y nos queda esa gran duda y esa interrogante que lamentablemente nunca vamos a aclarar, porque sí, en sí, pues sí se persiguieron políticos, se persiguieron a las estructuras que estaban manejando y mal manejando el dinero que nos pertenece a los guatemaltecos, pero nunca tuvimos una respuesta relacionada al tema del narcotráfico. Alejandro Yamatei es el nuevo presidente de Guatemala y tomó el relevo al gobierno de Jimmy Morales. ¿Cuáles son las prioridades en esa lucha contra la corrupción que tiene que poner en práctica, en marcha, este nuevo gobierno de Yamatei? Bueno, Alejandro Yamatei debe de enfocarse en perseguir la economía operativa de estas estructuras criminales. Debe de comprender que si le pega a la economía a estas estructuras, pues las va a debilitar. Y si se van debilitando estas estructuras, pues podemos empezar a avanzar como país en esta lucha contra el narcotráfico, que es una lucha muy difícil. Sabemos que viene del sur, de países como Colombia, Perú, Bolivia, que todos juntos hacen casi que todo el consumo que se lleva a cabo en todos los países del mundo. Ellos son los principales productores, pero Guatemala es un país de tráfico, es un país de trasiego, es un país donde las drogas caminan y van en su gran mayoría hacia el norte. Alejandro Yamatei debe cerrarle las puertas, perseguir la economía y reestructurar todo el funcionamiento de la policía para pegarle a estas estructuras. Son las opiniones, el análisis de Pedro Cruz, analista político y miembro de la organización Primero Guatemala. Señor Cruz, gracias, feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, una noticia que nos lleva al ejemplo de una mujer en Filadelfia. Una mujer que en el año 2014 se quedó viuda. Bobby Floyd perdió a su marido y con la pérdida de su marido decidió emprender una causa y es la de ayudar externamente a tres niños que vivían en una casa de acogida. Con el paso del tiempo decidió dar un paso más y adoptarlos. Y se dio cuenta de que no eran tres hermanos, sino cuatro, y los decidió adoptar. Y luego descubrió que había dos más y que eran seis hermanos biológicos. Bueno, pues la señora Floyd acaba de decidir que no solo va a adoptar a esos cuatro, sino que abre el proceso para incorporar a su familia a dos más. La pérdida de su marido le ha abierto la puerta a seis hermanos que van a convivir y no ser separados a partir de ahora, gracias a la generosidad de esta mujer. Vaya reto se le presenta. Qué ejemplo. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Para fijarnos en la actualidad política latinoamericana que sin duda pasa por República Dominicana y en los próximos días también por Uruguay. Vamos por partes en Dominicana. Unas elecciones municipales que se tenían que celebrar el pasado domingo han sido suspendidas. Ocho días llevan de protesta los dominicanos. Exigiendo respuestas y transparencia. ¿Qué ha pasado? La suspensión se produce después de, dicen las autoridades, un fallo en el sistema de conteo o de recogida de votos electrónicos. Y eso ha generado mucha suspicacia y sobre todo una consecuencia inmediata. La duda sobre la fiabilidad del sistema. La Junta Electoral ya ha convocado nuevas elecciones municipales para el 15 de marzo. Se acercan estas nuevas elecciones para arreglarlas que no se produjeron a las presidenciales y legislativas que ya estaban previstas para el 17 de mayo. En Uruguay, hablaremos ahora también, hay cambio de gobierno el 1 de marzo. Pero vamos por partes. Saludamos a Daniel Zobato. Es director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Experto en política latinoamericana. Daniel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches, Gustavo. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, dame tu primera impresión sobre lo que estamos viendo que es sorprendente a estas alturas del partido, como diríamos en el lenguaje futbolístico, de un conteo electoral. ¿Qué pasa en Dominicana? Hubo un bochornoso fracaso electoral en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, adjudicado enteramente a la impericia y la negligencia de la Junta Central Electoral que se vio obligada a suspender, mejor dicho, a anular las elecciones municipales a tan solo cuatro horas de haberse iniciado. Este es un hecho inédito que no registra antecedentes ni en la República Dominicana ni en América Latina. El fallo principal estuvo en la utilización del voto automatizado que se quiso introducir, lo cual, reitero, constituyó un absoluto fracaso. Eso gatilló una crisis política electoral muy grande, de la cual República Dominicana todavía no se ha sobrepuesto. Debilitó fuertemente la credibilidad en la Junta Central Electoral e inyectó un alto nivel de desconfianza en los procesos electorales que vienen, que son, como tú bien señalas, nuevas elecciones extraordinarias municipales el 15 de marzo y después en las elecciones muy importantes presidenciales y congresuales del 17 de mayo. Esto determina, Gustavo, la necesidad de que haya con urgencia un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales y empresariales para darle confianza a este importantísimo proceso electoral que la República Dominicana debe enfrentar en los próximos meses. ¿Qué te dice tu pericia como analista? ¿El sistema fracasó porque técnicamente hubo problemas o hubo problemas porque hubo un intento de injerencia sobre ese sistema? En este momento se están llevando a cabo tres auditorías, la de la OEA, la de una organización que se llama IFES y la de la UNIORE, que integra a todos los organismos electorales de América Latina para determinar qué ocurrió y quiénes han sido sus responsables. Yo veo una causa absoluta como causa principal, que es la impericia y la imprudencia de la Junta Central Electoral en incorporar de manera inadecuada el voto automatizado. Puede haber también la existencia o bien de un boicot o bien de intentos de fraude que ya habíamos visto denunciado en las internas que el partido oficial sostuvo en el mes de octubre, que llevó incluso a denuncias dentro del propio partido del PLD y obviamente la ruptura de este partido en el cual el expresidente Leónel Fernández se separa del PLD y constituye una nueva fuerza política. Creo que hay que esperar el resultado de las auditorías, pero sin lugar a dudas, impericia de la Junta Central Electoral a resguardo de que también de las auditorías surjan de que ha habido intentos de fraude o de manipulación y de boicot de los equipos utilizados. Antes en tu respuesta nos hablabas de la necesidad de un pacto, que haya una cierta unidad. ¿Tú ves apetito en los partidos, en los líderes políticos en este año electoral y cuando faltan meses, semanas, diríamos, para las presidenciales por esa unidad? Veo apetito y veo una necesidad porque la Junta Central Electoral, consecuencia de este bochorno electoral, ha quedado muy debilitada en su credibilidad. El nivel de desconfianza que ya venía siendo alto ha aumentado. Hay que tomar en cuenta que el PLD lleva cuatro gobiernos seguidos en República Dominicana y estaría buscando un quinto periodo, razón de más, para generar un gran acuerdo político entre todas las fuerzas políticas, el gobierno, el Congreso, la sociedad civil y los empresarios para generar condiciones de confianza, de credibilidad y de legitimidad de estos tres procesos electorales que vienen entre marzo y mayo, sin ese acuerdo, creo que República Dominicana estaría entrando en una situación extremadamente complicada en relación con sus procesos electorales. ¿Cómo va a influir esto en las elecciones presidenciales del 17 de mayo? Bueno, habrá que ver cómo salen las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo. Estas elecciones del 15 de marzo están condenadas a salir bien, porque si estas elecciones extraordinarias vuelven a estar caracterizadas por mucha complejidad, por muchas denuncias, por muchas irregularidades, entonces sí creo que el escenario de camino a las elecciones presidenciales sería extremadamente peligroso. Así que, acuerdo político, inyectar confianza, ayudarle a la Junta Central Electoral vía observación electoral permanente y apoyo a que organice bien estas elecciones extraordinarias para generar condiciones de confianza y de credibilidad de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. La segunda cita de la que queríamos abordar contigo es Uruguay. El 1 de marzo hay un cambio de gobierno, se acaban casi 15 años del Frente Amplio y llega Luis Lacalle Pou, un Lacalle Pou que recibe un país con una cierta estabilidad en su democracia, pero con retos fundamentalmente de seguridad y economía. ¿Qué panorama pinta para el nuevo presidente, hoy presidente electo? Déjame agregarte a los dos desafíos con los cuales coincido, inseguridad y economía, tres más. Tienen que ver con el de gobernabilidad, lo social y en materia de política exterior. En materia de gobernabilidad, Luis Lacalle Pou va a tener que gobernar un Uruguay que tiene un sistema de partidos políticos mucho más fragmentado del que era tradicional y por lo tanto él ha integrado esta coalición multicolor de cinco partidos que van del centro a la derecha. Este es un elemento muy importante a tomar en cuenta porque habrá que ver si tiene Luis Lacalle Pou la capacidad de poder mantener esta coalición multicolor que le garantice gobernabilidad y sobre todo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Primer reto. Segundo reto, el tema de la economía, como tú muy bien has señalado. Tiene una situación de estabilidad, pero en un contexto de una economía estancada, de bajo crecimiento, donde tiene un déficit fiscal cercano al 5% que tiene que reducir y aquí va a venir el primer desafío. Lo va a reducir vía aumentando impuestos o más probablemente vía reduciendo gastos y esto implica reducir el empleo del Estado y eso lo va a llevar a enfrentar con los sindicatos. El tercer desafío que yo veo es el social. Tiene una tasa de desempleo muy alta, cercana al 10%, que creo que implica que tiene que dinamizar y volver a hacer crecer a la economía para generar empleos de calidad. Por el otro lado, el tema de la inseguridad es quizás hoy uno de los retos más importantes. Uruguay se ha convertido increíblemente en el cuarto país de Sudamérica con el nivel más alto de inseguridad y de homicidios. Es un desafío muy importante que va a tener que enfrentar con mano dura, pero sin violentar el tema de derechos humanos, porque si no hoy va a tener también un enfrentamiento importante con sectores de la sociedad civil. Y el quinto en materia de política exterior, creo que vamos a ver un giro de 180 grados de la política exterior, muy crítica de Venezuela, muy crítica de Nicaragua y apoyando la reelección de Almagro, que hasta ahora con el actual gobierno del Frente Amplio se le había quitado el apoyo. Interesante. Muchos temas pone sobre la mesa. A ver si conseguimos con brevedad abordar algunos de ellos. El tema de la gobernabilidad. Hablas de una coalición heterogénea de partidos que une a todos esos partidos que van de la derecha hasta el centro. Lo digo porque es muy probable, y lo hemos visto, que lo que los ha unido es terminar con el gobierno de 15 años casi, de Frente Amplio. Pero en materia de programa, ¿encuentran espacios en común o simplemente arriman el hombro para acabar con el gobierno anterior, pero no tienen claro lo que quieren hacer conjuntamente? La coalición electoral de estos cinco partidos fue exitosa porque en la segunda vuelta fue lo que le permitió a Luis Lacalle Pou, que había perdido en la primera vuelta frente al candidato Daniel Martínez, ganar por un puñado de votos. O sea, les permitió llegar al poder. Ahora hay que ver si esta coalición electoral se mantiene como una coalición de gobernabilidad, precisamente por el desafío que tú apuntas. Hay diferencias importantes en muchos temas, incluido el tema de aborto y otros temas valóricos, y hay acuerdos, consensos, respecto también de ciertos temas en lo económico. Así que habrá que ver la capacidad que tenga el presidente para poder manejar esta coalición multicolor, del centro a la extrema derecha, tomando en cuenta que Uruguay en su pasado reciente no ha tenido experiencias muy positivas con gobiernos de coalición y que siempre constituye un reto muy importante. Has hablado de la inseguridad. Casi me atrevería a decir que es el gran reto que tiene, o como mínimo el que destacan los analistas, y la mayoría coinciden en ese gran reto que ha aumentado el crimen en Uruguay. ¿A qué se debe ese incremento del crimen durante los últimos años del gobierno del Frente Amplio? Yo creo que ha sido una combinación de muchas causas, que van desde sectores socioeconómicos deprimidos, pasando por un aumento del tema de la droga y del crimen organizado, pasando, como vemos también en muchos países, por un mayor número de incidencia de jóvenes niní, que muchas veces terminan siendo atraídos por el crimen organizado o por el circuito de la droga. Lo cierto es que se viene un desafío muy importante, va a ser ministro del Interior Larrañaga, que fue quien le disputó en la interna del Partido Blanco la candidatura presidencial. Larrañaga se ha caracterizado en el pasado reciente por posiciones muy firmes y de mano dura para combatir el crimen y para combatir la inseguridad, pero vuelvo a insistir, en un país como Uruguay, donde hay un sector muy importante que le da particular importancia al respeto de los derechos humanos, va a tener que lograr reducir la inseguridad aplicando mano dura, pero una mano dura que respete la vigencia de los derechos humanos o de los contrarios vamos a ver ahí una situación de mucha confrontación. Y termino la última pregunta, la referente a su política exterior, sin duda la puerta cerrada para Cuba, para Nicaragua, pero también para Venezuela. ¿Cuál ha sido la relación de Venezuela hasta ahora con Uruguay? Para que ahora nos fijemos en ese cambio tan radical de las posturas de la calle BOU. La relación de Venezuela con los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo con el primer gobierno de Pepe Mujica y con el segundo gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez, ha sido una relación, yo diría, bilateral, en la cual Uruguay siempre ha tomado una posición de mayor comprensión de lo que pasaba en Venezuela. Siempre se cuidó mucho de no criticar abierta y fuertemente al gobierno como un gobierno dictatorial o autoritario. Siempre abogó por buscar un espacio que privilegiara el diálogo y una solución interna entre los propios venezolanos. Por eso Uruguay, que originalmente había formado parte del Grupo de Lima, luego se fue apartando y junto con México trató de crear el mecanismo de Montevideo, que hasta ahora no ha dado resultado. Entonces ha tenido ahí una posición bastante comprensiva sobre la situación de Venezuela que va a cambiar radicalmente porque ya Luis Lacalle Pogo ha dicho que no va a invitar a ninguno de estos presidentes de estos países y segundo, que va a llevar a cabo una posición muy crítica de su política exterior en defensa de los derechos humanos, de apoyo a los sectores de oposición liderados por Guaidó y de fuerte crítica del gobierno autoritario de Maduro. Así que ahí vamos a encontrar un cambio quizá de los más importantes en materia de política exterior en América del Sur. Es la opinión de Daniel Zobato, es director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional Analista Político. Daniel, gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima. Como siempre, un gran gusto, Gustavo. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en cpoderntn24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder. Para escuchar las opiniones de demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Hoy, con los puntos de vista de Yali Núñez. Yali es analista, es sobre todo, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, buenas noches. Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. El placer es nuestro. Y con Federico de Jesús. Federico es analista político demócrata y fue asesor de la campaña de Barack Obama en 2008. Federico, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. El día en el que en Carolina del Sur se estaba llevando a cabo un debate decisivo. Los aspirantes a la nominación demócrata que pasan ese corte que impone el partido participan en ese debate en el que, en el último, vimos un casi casi todos contra Bloomberg. Hoy se espera un todos contra Sanders. ¿Está justificado que todos vayan contra Sanders? Totalmente después de las declaraciones que ha hecho recientemente. Estamos viendo a un Sanders que está defendiendo a una dictadura como la de Fidel Castro. Una dictadura que ya lleva 60 años y que es una bestia que ha mordido a tantas generaciones, la mía incluida. Pongamos el contexto, Bernie Sanders, en una entrevista con el programa 60 Minutes, metido en la televisión estadounidense, dijo que no todo lo que ha hecho o lo que hizo Fidel Castro estaba mal y puso el ejemplo de, por ejemplo, el sistema de salud o la educación, acabar con la dictadura. Totalmente un comentario ignorante y doloroso para la comunidad cubana, sobre todo en Florida. Si en algún momento eso hubiera sido un estado péndulo para él, ya no lo va a ser, porque después de estos comentarios nos damos cuenta de la falta de conocimiento y de educación que tiene Bernie Sanders al respecto. En Cuba no hay educación gratis, hay adoctrinación gratis y ha tomado lugar por muchísimos años. Yo creo que no fue la mejor manera de comenzar lo que va a ser el resto de las primarias y especialmente en Florida le hará daño. Eso no quiere decir que los comentarios fueran falsos, porque la realidad es que hubo un programa de alfabetización, sí hubo indoctrinación. Él no dijo que apoyaba la dictadura, de hecho la repudió. Pero obviamente en contexto tienes un primer candidato que se declara socialista, que pasó el sur 1 de miel en la Unión Soviética y obviamente se presta y debería saber que esos comentarios se prestan para que lo ataquen políticamente. Pero dicho eso, parte del encanto de Bernie Sanders para los que lo siguen es su autenticidad y consistencia. Y vimos cuando Elizabeth Warren se echó para atrás en cuanto a Medicare for All y empezó a perder apoyo. Si Bernie Sanders de repente hubiera desmentido lo que le había dicho en los 80, le hubieran dicho, mira para allá, tú eres como cualquier político, así que le hará daño en Florida, pero probablemente no le hará daño en el resto del país. ¿Se puede ganar las elecciones sin ganar Florida? Sí. Si Hillary Clinton hubiera retenido Michigan y hubiera retenido Pennsylvania y Wisconsin, se podría haber ganado sin Florida, aunque obviamente yo no le recomiendo a ningún candidato que eche hacia un lado Florida. ¿Es un no hay vuelta atrás para Bernie Sanders este tipo de declaraciones? Él está apostando a que él va a sacar una cantidad de votantes que no están votando, no están participando activamente. Yo pienso que, aunque no es ideal, él pudiera perder Florida, pero atraer votantes en Wisconsin, en Pennsylvania, en Michigan, que o votaron por Trump o se quedaron en su casa, pero es muy arriesgado lo que está haciendo. Dudo mucho de eso, porque la cantidad de trabajos que se han creado en estados como Michigan, especialmente en el sector de manufactura, han sido increíbles y han sido bajo el presidente Trump. Bernie Sanders ya es un candidato débil de por sí por su plataforma. Se sabe perfectamente que el Partido Demócrata se encuentra sumamente dividido, que muchas personas no estarían de acuerdo con la nominación de Bernie Sanders. Sin embargo, casi todos los candidatos que se han presentado sobre el escenario han dicho que ellos apoyarían a quien sea que fuera el candidato nominado, inclusive si fuera Bernie, Amy Klobuchar. La senadora Klobuchar fue la única que se pronunció al respecto y dijo que ella no estaría de acuerdo con que un socialista liderara la nominación demócrata para 2020. Sin embargo, lo que vamos a ver en el debate de esta noche es más de lo mismo, más políticas socialistas, más de Bernie Sanders tratando de justificar políticas que ni siquiera en esa entrevista que hizo con Anderson Cooper en 60 Minutes supo explicar cómo él pagaría por un sistema de educación gratuito y cómo pagaría por un Medicare para todos. Señora Núñez, usted hace referencia a la plataforma de Bernie Sanders y la pone como un elemento en contra de esa candidatura, pero la plataforma de Bernie Sanders al respecto a, en comparación con el resto de candidatos demócratas, hoy parece ser que es la plataforma que consigue movilizar a más generaciones, es la más multigeneracional y es la más multiracial y esos son dos elementos fundamentales para que los demócratas puedan ganarle al presidente Trump en noviembre. Y te voy a explicar por qué, porque a base de mentiras va a conseguir mucho, pero la realidad del asunto es que una vez, si Bernie Sanders, y vamos, nosotros los republicanos no estamos dormidos en los laureles, sabemos que hay una posibilidad de que él sea nominado y respetamos a cualquier rival que venga a enfrentarse al presidente Trump, vamos a trabajar en base a que no tenga ningún tipo de victoria, pero si Bernie Sanders fuera la persona nominada para 2020, créeme que hay muchas personas en este país que detestan el socialismo y no van a darle su apoyo. Me ha parecido escucharle que se reía cuando decía a base de mentiras. Bueno, primero porque todos los políticos hacen propuestas, el presidente Trump dijo que iba a poner a México a pagar por el muro y no lo ha hecho, dijo que iba a invertir un trillón de dólares en infraestructura y tampoco lo ha hecho, dijo que iba a luchar por la clase trabajadora pero le recortó los impuestos a los ricos. Y las políticas de Bernie Sanders y de muchos demócratas de seguro médico, de educación, gozan de la popularidad de proteger el seguro social de más del 60% de los electores. El problema que tiene Bernie Sanders es que él se autoproclama un socialista y en Estados Unidos eso es anatema para, por lo menos según lo que siempre hemos estado acostumbrados que eso es anatema a una victoria. Sin embargo, eso ha cambiado entre las generaciones jóvenes y esa es la apuesta de Bernie Sanders pero hay que tomar en cuenta que todavía no podemos proclamar a Bernie Sanders como el nominado todavía, nada más que han habido tres primarias, queda Super Tuesday y el martes queda Carolina del Sur y Bloomberg todavía tiene muchísimo dinero. No estoy diciendo que él va a ganar pero Bernie Sanders todavía no se debe de coronar. Pero entonces ¿por qué Bernie Sanders sabiendo que la palabra socialista en Estados Unidos genera ese rechazo uno, la continúa usando o si quiere apostarle por ese componente social no lo sustituye por social democracy o social democracia que es lo que en el fondo él siempre busca cuando se compara con otros países del norte de Europa por ejemplo. Es que él cuando él se autoproclama socialista él dice democratic socialist social demócrata él lo ha dicho así y sus políticas no son las de Cuba ni Corea del Norte ni de Rusia son en realidad las de los países escandinavos y del norte de Europa. Bueno, si nos guiamos por lo que él dice que es un buen sistema de educación sí se guía por lo de Cuba porque acaba de alabar el sistema de Cuba de educación que como dije anteriormente es una doctrina y no un sistema de educación entonces cuando vemos este tipo de propuestas extremistas nos damos cuenta de que él no es la opción que tendríamos que estar buscando para 2020 como presidente el presidente Trump tiene propuestas que han sacado adelante a la nación que han llevado a esta economía a un auge que nunca se había visto para los Estados Unidos y es por eso que hay que elegirlo en 2020. El crecimiento económico de Estados Unidos bajo Trump ha continuado pero ha sido menor que el de Clinton menor que el de Reagan no es el más que ha habido en la historia el desempleo sí está muy bajo pero llevamos 11 años de crecimiento económico eso no pasó del día a la mañana podemos debatir si es por la desreglamentación o el recovery act de Obama pero esa es la realidad. Tú sabes perfectamente que aquí en este país decir que eres socialista es un suicidio político y eso es lo que está haciendo Bernie Sanders cuando Bernie Sanders se para en un podio al lado de Donald Trump a debatir las políticas que van a beneficiar a los estadounidenses día a día en este país y no sepa responder ante el pueblo estadounidense como no supo responderle a Anderson Cooper está perdido. Yo creo que un presidente como candidato que insultó a los veteranos dijo que John McCain no era un héroe insultó a una familia cuyos hijos se fueron asesinados en Afganistán por el Talibán y que dijo lo que dijo de las mujeres y como quiera salió electo demuestra que el electorado americano hoy en día está pendiente de muchas otras cosas. En la campaña del año 2016 en las primarias vimos en el momento en el que había una gran competencia de candidatos republicanos cómo hubo llamados cuando se aproximaban las primarias de Carolina del Sur por ejemplo a el entonces aspirante a la nominación republicana Marco Rubio para decirle oiga es momento de que se retire para darle espacio a otros candidatos y hubo muchos que se resistieron. ¿Es momento de que algún candidato demócrata que claramente no tiene el favor del público de acuerdo a las encuestas empiece a ceder para favorecer el partido y no tanto su ego o su campaña? En la práctica eso va a empezar a suceder después del super martes porque la realidad es que el sábado es la primaria de Carolina del Sur y tres días después son las primarias de super martes. ¿Retirarse después del super martes evita una convención dividida? Dependiendo si Bernie arrasa si de repente Bloomberg gana más estados de los que se prevé de hecho el estalante Bloomberg está al frente en Florida y McClure va a ganar Michigan probablemente Bernie lo gane California y Elizabeth Warren gane Massachusetts y quien gane entre medio Colorado todos esos estados pues entonces se va a tener un panorama mucho más claro. Sí, porque yo este fin de semana veía un trabajo de historia en la televisión en el que ponían de manifiesto lo dura que fue la convención demócrata en la que Jimmy Carter buscaba la reelección y le ganó Ronald Reagan en los años 80 en el año 80 de hecho y esa convención fue durísima porque el entonces senador Kennedy no quiso dar su brazo a torcer llegó a esa convención como no queriendo darle el favor de la victoria lo cual generó una imagen de partido dividido ¿ese es el escenario que nos enfrentamos ahora? Yo creo que es posible solamente si Bloomberg gana muchos más estados de los que se prevé el super martes y Bernie no sale del super martes como el claro favorito. Yo creo también que lo que no le ayudó a Carter que fue un presidente de un solo término fueron también las políticas políticas que él era un farmer era una persona más de campo y las políticas que implementó la crisis con Irán la crisis de los rehenes marcó profundamente su presidencia y la campaña electoral exactamente entonces no fueron solamente las políticas la manera en que estaba seteado que estaba organizado el sistema para unas elecciones por también el carisma extremo de Reagan le jugó una mala pasada a Carter pero también fueron las políticas y la manera en que manejó la política exterior del país los que le causó que perdieran Antes de terminar el presidente ha pedido y cambiamos de asunto 2.500 millones de dólares para hacer frente a la amenaza del coronavirus que la Organización Mundial de la Salud advierte que puede ser una pandemia en breve ya hay casos y una cierta contención y movilización de recursos dentro de Estados Unidos pero la petición de esos 2.500 millones ha generado algunas críticas porque puede llegar tarde y de manera improvisada ¿está justificada esa crítica? Bueno lo que hemos visto con el coronavirus es que se han tomado las cosas con cierta pausa y con cierta precaución y cautela porque ha sido algo que ha ido evolucionando poco a poco y no se han visto la misma cantidad de casos acá en Estados Unidos que en otros lugares del mundo ahora también se acaba de decir que un oficial de Irán que estaba manejando todo lo del coronavirus está también infectado por este virus entonces yo creo que el presidente está haciendo bien en pedir los fondos creo que es importante que se tome en cuenta lo que está pasando y la cantidad que ahorita esto es una pandemia estamos viendo muchísimos muchísimos casos ¿no tenía que haber reaccionado un poquito antes? Bueno la realidad es que en los Estados Unidos como tal no se ha visto la misma cantidad de casos que se han visto en otras partes del mundo pero se está tomando acción yo creo que la solicitud de asignación de fondos es muy apropiada el hecho de que Trump al principio cerró la frontera a cierta gente de China muy apropiada también y una emergencia pero como vimos en el caso del Ebola con Obama la cooperación internacional es clave el hecho de que Trump haya dicho que China lo está manejando de lo más bien francamente es una falta al intelecto porque sabemos que no lo están manejando bien ya se está regando Italia y otros países no podemos pensar que estamos en un vacío que Estados Unidos está aislado del mundo esto se tiene que hacer con cooperación internacional ¿Qué opina señora Núñez de las declaraciones del presidente Trump diciendo que ahora con la llegada del buen tiempo y la primavera ese virus está arreglado? Bueno definitivamente los factores ambientales siempre influyen en todo lo que sea cuando llega el invierno estamos todos que si la gripe que si esto que si lo otro pero señora Núñez no tiene nada que ver pero esperame un segundito los factores ambientales influyen en todo lo que sean las enfermedades en todo lo que sean los virus porque hay un factor que influye directamente sobre eso ahora el que esto lo vaya a erradicar es una cosa totalmente distinta se necesita la experiencia y el cuidado médico por supuesto ¿Algún comentario final? Un presidente ignorante que no le importa la ciencia y que recortó los fondos del CDC y de las agencias que tienen que ver con esto ahora estos fondos pueden ayudar a aliviar ese recorte las opiniones de la ciencia ntn 24 ya regresamos con cuestión de poder tiempo para la cultura en cuestión de poder para la recomendación que hoy vamos a buscar a Nueva York a Manhattan con nuestro periodista especialista en entretenimiento Alfonso Díaz Alfonso bienvenido ¿qué nos recomiendas? Hola Gustavo, un gusto saludarte de nuevo. Hoy mi recomendado es el clásico de clásicos, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha, ¿por qué vale la pena? No sé si vale la pena hacer la pregunta, pero cuéntanos. La razón por la cual hoy tengo esta pieza máxima de nuestra literatura como recomendado es que Vintage Español publicará este 3 de marzo una edición con prólogo del respetado filólogo e historiador de literatura Francisco Rico y también incluye material adicional, bibliografías, textos académicos y referencias. Y es que esa editorial tiene planeado expandir su lista de obras maestras. Por eso, en el 2019 publicó Pedro Páramo de Juan Rulfo y los cuentos completos de Jorge Luis Borges. Y después del Quijote tiene planeado para este año Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, La Celestina, Lazarillo de Tormes, Los Pasos Perdidos, Doña Bárbara y el señor presidente. Les recuerdo que la primera parte de Don Quijote fue publicada inicialmente a comienzos de 1605 y hoy es la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. Entonces, me emociona particularmente encontrarme de nuevo con este inicio que dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, emocionante. Las aventuras del Hidalgo Don Quijote acompañado de su inseparable Sancho. La recomendación de hoy, Don Quijote de la Mancha, el libro, el clásico de la literatura española. Gracias Alfonso, feliz noche. Un abrazo Gustavo, hasta la próxima. Con esto, a las redes sociales. Y en las redes sociales encontramos sorpresa y reacciones a la decisión del gobierno de Brasil y particularmente de Río de Janeiro de, a pesar de esa amenaza, de ese miedo creciente por el coronavirus y su expansión, haber mantenido los carnavales en Río de Janeiro. Qué miedo que en el carnaval del Río de Janeiro haya algún infectado de coronavirus. Sería un foco de infección enorme para Latinoamérica. Carnaval en Río de Janeiro es el más preocupante por la cantidad de turistas de otros continentes posiblemente contagiados que pudieron estar presentes. Otras cuestiones que encontramos en las redes, la muerte de Chitetsu Watanabe. Seguramente no le suena, pero consiguió el récord de ser la persona más vieja del mundo, más longeva. 112 años, acaba de morir en Japón y en redes sociales nos daban su secreto. Chitetsu Watanabe, de 112 años, acaba de morir en Japón. Él dijo que el secreto para vivir una larga vida era no enojarse y mantener siempre una sonrisa en tu rostro. Le creo, la parte difícil es lograrlo, pero el primer paso esencial es realmente comprometerse a hacerlo cada día. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos. Feliz noche. ¡Gracias!